¿Qué pasa con la oficina? Esto no fue un accidente, ahí no se mira el indicio de ninguna puerta forzada, los bomberos ya descartaron un cortocircuito, la puerta también no presenta ningún indicio de forcejeo, la licenciada Alixi dice haber dejado la puerta con doble llavín y cuando ella abrió pues solo estaba prácticamente abierto. Entonces, si hubiese sido un cortocircuito, estuviera el dictamen de las personas encargadas. Hacemos el llamado pues a las personas que se atrevieron a irrumpir esta institución, que esta es una institución del Estado y que no le hacen daño a la directora departamental ni al personal que lidera. Porque nosotros vamos a seguir sacando los procesos, los expedientes que han estado durmidos por más de dos, cuatro años. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Nos corresponde hacer el trabajo en asesoría legal. Hay expedientes que han prescrito hasta en dos ocasiones. Hay maestros que han estado fuera del sistema desde el 2019. Hay maestros que han estado en Estados Unidos cobrando salarios y nosotros hemos parado eso. En San Esteban se hicieron cancelaciones de maestros que estaban en Estados Unidos y que desde el 2018 cobraban y en nuestra administración hemos cancelado todo eso. Y pues ahí hay muchos expedientes que están en espera de una respuesta. ¿Quiénes podrían estar interesados en hacer? No me atrevería a mencionar nombres porque sería responsable de mi parte, ¿verdad? En esa unidad hay aproximadamente unos más de 60 expedientes. También hay creaciones de centros educativos privados. Hacemos el llamado a los directores de centros educativos privados que actualicen sus expedientes porque nosotros estamos trabajando de manera acelerada para dar respuesta y poder entregar esos oficios de creación a todas las instituciones. Entonces, estamos trabajando desde el mes pasado en un proceso de digitalización de la información. Así que los alumnos que vienen practicantes de infotecnología, nosotros estamos reguardando esta información de manera digital. Pero sí estiman que fue provocado. Así es. Podemos decir que sí. Lo dicen las autoridades que están haciendo la inspección, que no es un hecho, no hay cortocircuito, es un hecho provocado. Y pues ellos seguirán las líneas de acción a investigar porque sabemos que tenemos muchos expedientes ahí y pues denunciamos y repudiamos esto. Es un atentado a los servicios de los docentes, a una institución pública. Y esperamos que las autoridades competentes nos apoyen y nos respalden hasta dar con los responsables de este acto criminal. Desde el departamento de Olancho para Noticias, Eloísa Matute. Gracias. 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 Gracias.